La sociedad y las autoridades del país deben estar mejor preparadas para responder ante una emergencia telúrica, así lo considera el investigador y escritor Iván Salcido, quien acaba de publicar el libro El Terremoto de 2017. Hay que apretar tuercas en todos los sentidos, la gente, la sociedad civil necesita prepararse, necesita hablar con sus hijos, con su familia, armar planes de protección civil, el gobierno ya vio que una vez más quedó rebasado con el desastre, hay que organizarse mucho mejor para poder canalizar la ayuda, los equipos de rescate necesitan profesionalizarse más. Que haya temblado el año pasado, que haya ocurrido 85, no significa que no vaya a haber nuevos desastres en el futuro, nosotros pensábamos que esto no iba a ocurrir, lo de 2017, que ya no iba a haber daños, pensábamos que la ciudad era antitemblores, de hecho unos días antes del 19 un sismo, el sismo de Chiapas, que fue de una magnitud de 8.2, pero venía de más lejos, no causó daños y pensamos erróneamente que la ciudad ya era antitemblores, que el reglamento había funcionado, que ya estábamos seguros y bueno, nos dimos cuenta que no. 512 páginas donde comparte una investigación de 11 meses, donde hay relatos, testimonios, fotografías y datos importantes de aquel fatídico 19 de septiembre de 2017. Un día después del terremoto fue a tomar mi moto, mi cámara e irme a recopilar información, a ver lo que estaba sucediendo en las calles, a tomar fotos, me desaparecí todo el día tomando fotos, todo ese recorrido, incluso un capítulo de libro, y después a investigar, a leer lo que decía el Sismológico Nacional, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el CIRES, que maneja la alerta sísmica, a platicar con ellos, a reunir testimonios, tomar imágenes por toda la ciudad y a la vez ir escribiendo y vaciando en el diseño que yo hice toda la información con tal de tener listo esto para el aniversario del terremoto. En este 2017 sí me dio la oportunidad de involucrarme, de estar ahí, de ver los rescates, de ver las evacuaciones, de ver las zonas dañadas, sobre todo en la zona sur de la ciudad, Xochimilco, todo lo que es Miramontes, paseos de Tasqueña, un poco en la Condesa, que fue el recorrido que hice, y bueno, estar ahí de cerca viendo la actividad de la gente, los centros de acopio. Lo que vi me impresionó mucho porque lo de 85 estuve como que un poquito fuera, ¿no? El autor destacó la organización y el trabajo de los jóvenes del 85 y ahora de los llamados millennials, quienes salieron a la calle a brindar ayuda. Los jóvenes de esa época fueron los que más se organizaron, los que más trabajaron, toda la sociedad puso de su parte, y en esta ocasión fue igual, los jóvenes, los que ahora les llaman los millennials, fueron los que se organizaron utilizando las redes sociales, los nuevos sistemas de comunicación, para organizarse, pero todo mundo hizo su parte, todo mundo donó, dio dinero, organizó el tráfico, es un valor intrínseco que tenemos todos los mexicanos. La presentación del libro se llevará a cabo el miércoles 12 de septiembre a las 19 horas en el Museo de Arte Popular con entrada libre. En tanto el ejemplar se podrá adquirir en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural o directamente con el autor. Con información de Rodolfo Maldonado e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.